En el circuito caen dos squads, para dos equipos. Pero es que que suerte tengo yo que me da como un ajado en la cabeza, que asco de juego. No, es que estoy detrás de acá. Mientras por las squads o no. Están avanzando. Me están dando. Recargando. No, tío. Tío, de verdad. Esa persona no muere, tío. Yo no sé cuántos tiros le he dado antes también. Qué asco. Y otra vez, vamos a intentar ir juntos. Yo he caído tras tuya. Ya lo sé. Ya, sí, ya. Más o menos juntos estábamos. Sí, sí. La suerte ahí no... También es el factor suerte de caer e intentando morir. Pues estamos cayendo todo el rato en esa zona. Los tres. Y luego ya nos movemos. Vamos a hacer lo mismo. Preparaos para liquidarlos. Aquí tenéis a vuestro campeón. ¿Dónde vamos? ¿Artillería? Artillería podría ser, sí. Vale, ¿dónde caemos? ¿Ahí? Vale. Uno que llega arriba, yo creo, cada uno por un lado de la casa. Sí. Va. Quiero ir para abajo, entonces. Vale, hay gente abajo ya con armas. Esto es la polla, chaval. ¿Pero cómo que hay gente abajo con armas? Eso es. ¿Pero cómo? No sé. Hostia, Dios, que esto es la polla. Es que ha sido caer. Yo he caído arriba, he ido para abajo y había gente con armas. Yo estaba entrando y ya estaba viendo a Brian caer. Es que ha sido tal cual. Brian ha sido caer, ni poder recoger un arma y morir. Joder, macho. Y lo mismo para ti, has abierto la puerta y has parado la cara. No, sí, sí, he abierto la puerta, he cogido dos granadas, le he tirado las dos granadas y una mala. No lo entiendo, tío. Como caen tan rápido las peñas. No lo sé. Como estaba ya ahí. Cuéntame, estoy listo. Este es nuestro campeón. Soy rápida y liquidaré esto. Joder. Muy bien. Está bien. Vamos a caer con cabeza. Sí. A ver dónde se tire la peña y más o menos ir donde haya gente, pero tampoco que vaya a dormir. Jalavera va a caer todo el mundo. Jalavera va en 1, 2, 3, 4, 5. Y a circuito creo que va gente. Sí. Creo que van 2 en circuito. O 3, 3. O 4. Y a... En calavera han caído 2. Vale. Va a ir al fondo entonces. En plan. Vale. 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 De hecho lo voy a pillar por ese lado. aquí no ha caído nadie pero de aquí podemos hacer la rotación para... ...ldetear aquí y hacer rotación para el circuito. Aquí hay un cerrojo para escopeta. Aquí hay una mochila. Nivel 2. Se ha proclamado una nueva parca. Atentos a la nueva parca. Aquí hay un lombo. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Sí, toma. Dejó ese. Dejó el juego. Empezamos a rotar. Vale, subíos aquí. Puede que haya algo bueno por aquí. Vale. Instalando una pirulina. No hay gente. No hay gente. Vale. No hay gente. Vale. Vale. Buena. Recargando. Muy buena. A ver si Aquí hay un cargador Ligero ampliado Usando gas A ver, esto es el campeón Hostia puta Coño, sube Todo estoy recargando mis escudos Gente Muerto Bueno Que es la de U2 te lleva Si no la vas a pelear No la vas a pelear Aquí hay munición ligera Recargando escudos Allí Derecha 58, 58 Me mata una piña porque ¿Dónde cojones salió esa puta piña? ¿Qué asco de fuego? 400, 110 Ahí hay uno tirado Mátalo Cubre, cubre, cubre Vivo eliminado Vale Vale Viene por la izquierda Fora Vale, bueno Vamos a lanzar Vamos a lanzar Vamos a lanzar Ah, vale Vale Ahora hemos pillado un poco más de ritmo Sí, ahora estamos de lujo, va Estamos los tres juntos todo un ratito Así es como se juega Sí, no estamos tan pegados, pero estamos juntos Claro, claro, estamos eso ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes tú? ¿Qué te ríes tú, nío? Las tres primeras partidas han sido una puta mierda Si tuviésemos que puntuar esas tres partidas Basura, basura y basurita Algo más, Brandon, te lo he llevado todo, ¿eh? La aspiradora, tú Había un botiquín y un casco ¿De verdad? ¿Había un casco? No, había una mira de Franco Para el lombou En villa a lo mejor aún queda gente Esperemos No, ya no Mercado a lo mejor o por ahí a lo mejor hay gente Sí, justo, justo Ahí hay gente Se van, se van Ahí está, se sirve, dispara mejor Así que se sirve Hombre, somos tú y yo, ¿eh? Flash nos cubre de lejos Sí, estoy, estoy Ten cuidado que no sea más de uno, ¿eh? Eran tres Un Pathfinder y los otros dos no me dan cuenta Que eran Nos estamos yendo fuera de la zona Sí, pero bueno, ellos también Allí hay un enemigo Vamos para allá, mira, déjame tener la casa Un objetivo cerca Ya Un tirado Me ha pegado todos los tiros a mí Y decía subao Acaba de subar, de si un gusto Bueno, es bueno No, va Joder, tío, ha sudado de Brian, tío Ha pegado todos los tiros a mí Más gente Casi mejor Que se lo pide sobre mí Correcto 174 Otro sin escudo ahí abajo Otro tomado aquí Esta es tuya Muy buena Buenísima, coño Venga, tío, así sí Si te a gusto Tío, era un... Sí, creo que yo hago un juego ya Ah, sí, vale Tienes baterías Sí, toma Tengo yo una y el tercero Aquí hay una pila para escudo Aquí hay una batería para escudo Baterías Ah, bueno Baterías, baterías De nada Usando Garfio Le metí un headshot Creo que era la lifeline, ¿no? La que estaba de arriba en la ventana Bueno, no lo sé, ¿eh? Estaba abajo, ¿no? La de arriba estaba... No, 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 no ha llegado Conforme hemos llegado Sí, sí, abajo estaba el lifeline En teoría A lo mejor... Arriba quien estaba, Brian ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Stain Pues a lo mejor sí lo he atado, Stain Hay uno ahí, ¿eh? Tirado Madre, tú Madre Había Había, había Ahí tenía la caja Yo lo máximo que pillo son las piñas A ver, vea, que es el escudo Así no me gasto Vale, tío, si veo a alguien así de lejos Como mi bola, mira, este tío Mira que está Vale Vale, la 4x10 Sí, tío, la de... La de... La de 3x10 Se va a subir al globo, creo Eh, me disparan, de allí Vale, vale, vamos, tío Aquí hay gente, ¿eh? Sí, estoy con vosotros, estoy con vosotros Sonido por atrás de eso, ¿eh? Por detrás Buah, están reviviendo Vale, perfecto, sí, sí, sí Chao para allá, ¿eh? Voy a... Voy a esperar a que los que caigan O sea, hola, compañero El de abajo está tocadísimo Uff El está Métete en la Spitfire Y pon el teca Claro que sí Qué asco de Spitfire Paso Eh, por la espalda, por la espalda, por la espalda, por la espalda 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 Vale, intenta... Intenta morir, entonces Cuánto flash, ¿eh? Buena, buena, buena Se te haría asistiendo el juego Se mató, puto Está en la baliza El otro está en la baliza Hay una en la baliza Va a subir para arriba Esteban, voy a ir a por la bandera de Brian A ver si puedo Pírala, pírala No se puede revivir Vale, en calavera, en calavera Voy a revivirle yo, ¿eh? Tú llévate el cuidado, ¿eh? Tendríamos que ir con cuidado, ¿eh? Bueno, no creo que le dé tiempo a Brian, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy, estoy No, pero creo que no le daba tiempo a luchar Yo creo que sí Bueno, no lo sé ¿Sí? Brian, si hay algún jeringo Le dejamos un arma, ¿eh? O algo, ya está Qué tarda en cerrar ahora 40 segundos No sé si te da, ¿eh? Te dejo curas, si no No se mate, hijos de puta No sé si te da, ¿no? Están ahí Están detrás de eso, ¿eh? Llévate el cuidado Hostia, te van a matar por ahí, ¿eh? Si vas por ahí Están justo detrás Es que ahora pica mucho, Brian Puedo ya, puedo ya Vas a llegar a salir, Brian Te mueres ya, ¿eh? Están aquí Están aquí, me cago en la puta Están encima, tú Están encima, claro, tío Guay, Brian Tiene su mal, tío Pero no te vayas No, no, que voy a tirar de tirolín, cabrón Me voy Pero si estoy abajo Ah, perfecto ¿Se han estado en arresto? Ya lo veo Cago en todo Y Brian como ha muerto Ah, en la tormenta Mira, a lo mejor se me iba Mira, mira con la mira esa A través del humo Te pillo esa bandera Pero creo que todavía hay que lutear No, si no hay sitio, creo En trueno creo que ya está usado Sí Nada, lo que puedas Voy a hacer una cosa Es que también Cuando he subido, tío Tenía cogida la lombu En vez de la Subí un poco pocho con los flancos Pero oye Bueno, pero menos de baja Más o menos Y vamos medio bien Buah Como se mueve de rápido Y aún así le he pegado un tiro con el lombo Buah Eran tres, ¿no? Sí Creo que sí Ya tenemos a nuestros campeones de Apex No, mira Trece vagas segundos serían trece más cuatro Fue 37 puntos No está tampoco muy legal No 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 Gracias. Gracias. ¡Aquí tenéis a vuestro campeón! Pido que vosotros tendría cuidado con mi pelotón. ¿Otra vez calavera? O vuelvo a mirar... ¿Cómo va? 49, 43, 42... Vale. ¿Qué, qué, qué? Perdón. Creo que he tirado para el circuito, a ver. Eh... vale. ¿Qué zona? Más o menos. Podemos caer en plan... Más o menos ahí. Venga. Que hay... detrás hay depósitos... Ahí dentro hay... Me voy a caer aquí. Voy a investigar justo aquí. ¡Vamos con el parámetro! Aquí hay un aculata de tracomigador... Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Ayuda a apuntar mejor. Run out. Empieza la cuenta atrás del anillo. Aquí hay un hatchet escape. Aquí hay una mirada. La primera sangre es un enemigo. ¿Qué era eso? Una mochila Te juro que es la primera vez que veo algo ahí colgado ¿En serio? Allá voy Toma Bueno, no ¿Para dónde vamos? ¿Para cúpula? O para cúpula o para calavera O para calavera, lo que digáis Hombre Tal y como han caído la gente Yo iría para calavera Oh, espera Están riendo y todo SRs, mira, ahí está Vale Pongo la tirolina ahí Vale Vale Acabo de caer un campeón Usemos la tirolina Muy bien, ando saltando el tiempo Jajajajaj ¿Por qué se siente ahí? Vale, muy bien Vale, muy bien Va a ser escudo ya No He mirado Vayamos por ti, amenaza avistada Atención, tenemos una nueva arca Un minuto Para arriba Si, yo estoy de la izquierda, muestro Está aquí, está aquí, está aquí Ha entrado ahí Ahí está Buenísimo El anillo está en las proximidades Me voy a pillar el P20. Podemos mirar la nave también después, ahora. Cuando acabemos de mirar esto y tal. Si un casal no estuviese looteado o lo que sea. Vale, voy por ahí nuevamente. Vale, hay uno tumbado ya, eh. Tío, me ha puesto fino ahora, eh. Vale. Está un tiro. Vale, bueno. Muy buena. Me acaban de grasear aquí, creo. No se ha muerto la croix esta, que tenía mi pecho aquí. No se ha muerto. No se ha muerto la croix esta. Muy buena, eh, Flore. Por favor, que me he ido para atrás y me he curado, si no. Me he curado de escudo. Si no me hubiera reventado Oh Ya te estás pegando de hostias A ver, a lo lejos Os estoy esperando No sabes lo que estoy aguantando Después de la presión Me voy a matar gente Llevo una kill de mi Escúchame, aquí no Cuenta de quien hace más kills Aquí cuenta hacer kills No morir Detrás Puede ser más Ya es lila Muy buena Venga, va Eh Más gente Acabo de escuchar el estrangulador Vale, de la nave Vale Está justo, hay como un huequito Pues hasta no se ha volvido Hay que pirarse, eh Cuidado Bryan, vámonos Ya se puede Van a tener que venir ellos O sea Bueno, ya se pueden seguir por allá Vamos, que van a salir por aquí, eh Si Si, pues que elementos hagan ahí Y si aguantan un poco, a lo mejor van tocados Mira, les he pegado una granada Vale Lanzando electroestrella Lanzando electroestrella Granada de fragmentación lanzada Hay un portal Vale Vamos para allá, ¿no? Si, vamos para allá Que eso nos dispersa, que eso nos dispersa Ya no hay Ya no hay Mata a esa Mira, estoy con el... Estoy del... Lombo hasta la puta polla Que asco de alma Está humo, y está humo Sabes que falta cosa que no sea el lombo De mierda Es puro, eh Si Bueno, he tirado Ha subido arriba, eh Si Le he pegado la granada Menos 31, menos 74, eh Se ha tocado... Eh... Flash, se ha tirado el escudo Vale, me ha tirado por ahí No, 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 no Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta La caja está abajo Vale, subimos entonces Otro con 10.000 bajas, tío Pero esta gente... Vale, uno llegó ahora Vale, uno llegó ahora Te llevo aquel lado Me c***o, me c***o No hay gente aquí Me importa una niña Que haya gente Lo que no quiero es que haya Con un lombo de mierda Que no estoy jugando a rankers Ah, muy bien Más gente Ah, muy bien Vale, tengo la bandera Si ves que tal reviene detrás, tú Bueno, no, pues el anillo ya se mueve Ah, sí Pues corre A ver... A ver si podéis A ver si puedo entrar por mis cosas, tío Sería... Eh... Mejor de p***o Se ha pirado Buena, buena, buena Buena, buena Vale ¿Me da tipo que voy a probar mis cosas? Si, ¿no? Sí, creo que sí, sí He ganado, sí, sí Va lento Es que... Te pegaría un poquillo Sí, no, pero un poco Pero creo que te tira bien Quema Ya De hecho hay una trina ahí Te dejo... Dos jeringas aquí, si no... Júrate, Josemi Bueno Puede subir arriba, tío Si hay balas o lo que sea así Aguant Aguanta un poco, eh, Brian Pide esto mucho Ya, tío Cuenta atrás de anillos Mitad bebida, Jose Vale Quedan cuatro No, quedamos cuatro Voy a mirar... Voy a pillar lobo para mirar donde están, ¿vale? No veo nada Vale, acaba de haber un tiro ¿Vamos a la torre? Triple take Sí, ¿no? Vale, estoy en la torre, sí Vale ¿Dónde? Acaba de haber un tiro de triple take De aquí Para allá Hijo de puta, Brian Cabrón, avisado Espera, 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 espera Mierda Quedate, quédate, quédate, quédate ¡Vamos por aquí! Un tiro de triple-type que he visto, eso lo tengo claro No llegas, lo que intentabas a hacer breve, no llegas, eh Vale, míralo Ahí dentro, dos pavos he visto, un Gibraltar y algo más Está bien, eh Sí, sí, sí Ahí también Vale Y me da, o sea, me da, por sus cojones me da Me parece que es una wingman, o no sé qué llevar, pero vamos Hay un octane aquí Es que ni se ve, tío Pero tío, ¿cómo me pegas 105? Tío, un altaneo plane arriba, eh Por campero Por campero Venga, ese tiene más, tío Por camperos A ver, a quedarse campeando les gusta a la gente, tío Me estoy curando Mira, mira, mira Acaban de subirse Aquí Aquí arriba Ajá Ah, no, no, no No se han subido, no se han subido, están ahí Ojalá, se ha subido el podfinder Anillo cerca Un minuto para que se cierren Mi propósito me la pego yo Me están dando Uno lleva al L-Star, tú Recargando Humor asmado Humor asmado Humor asmado Se dispara Un segundo El fuego derivado 45 segundos El anillo está cerca Eliminé a un enemigo Recargando Un enemigo ha sido derivado Que me ha dado un tiro a mí Que me ha dado un tiro a mí Que haces ahí arriba, compi Muy bueno Ahora sí Venga chavales, póngalo Ah Sí, sí Ah Sí, coja Ah Sí, coja Así sí Ah Bueno, 19 y 6 Puta madre No Joder, un Gibraltar Joder, un Gibraltar ... Ja, 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 ja ... Vale, así no, eh Al Pathfinder le habéis quitado el escudo, puede ser. ¿A quién? Al Pathfinder. Yo no, Bren no sé si le ha dado. Porque le he pegado dos tíos de Windman de solo vida, entonces. Solo quité yo. De lujo. Y el Octane también alguien le había dado, porque también estaba tocado. También se lo quité yo. Garfio preparado y a punto. Estoy listo y a punto, día tras día. Es así de simple. No me da miedo nada, pero perder no lo soporta. No me da miedo nada. ¿Flash? Ese es un dedo gordo del pie. ¿El qué? ¿En la foto? Ese es un puto dedo gordo del pie. No jodas, se ve, se ve. Tengo el pie apoyado. A ver. Sí, pues sí, fíjate, es un dedo gordo del pie. Pues sí, sigue. Joder, mira que se ve oscura la hostia. Vale, ¿para dónde ahora? ¿Partillería? ¿Estamos dando artillería o contención? Pero la contención seguramente... A ver, ahora quedan 15. Contención. Porque ahí se van a tirar al foso. Mira toda la gente que va al foso, chaval. Te cagas. Aquí no viene nadie, ¿no? Solo por... No. No. Solo porque se... Porque puede haber un escudo morado o lo que sea. Ufff. Aquí ya podemos luchar donde queramos. Mira, Wingman, de puta madre. Bueno, me la llevo alternator. Yo me parece que mi combo bueno es alternator-Wingman, tía. Yo llevo... El alternator, tío, es que tiene así combo. Tengo... 99. A ver. A vosotros se ve tan mejor. Yo si encontréis alternator, para mí alternator. No, a ver. Yo llevo carabina alternator o... Carabina cualquier cosa. Ligera. Toma, te dejo aquí. Lo dejo aquí, toma. Te dejo la 99 y vale. Pues rápido yo de todos. Va, tío. Le voy a dejar tu camuflaje porque me gusta, tío. ¿Sabes cuál es, no, Brian? Sí. ¿Lo quiere, Brian? No. Voy para el foso. No. Ya se va para el foso, tío. Vale, voy contigo. Aguarda. Vale, vámonos, va. Si está bien, en verdad. Caer, coger cuatro cosas rápidas y tirarnos. Sí, sí, sí. Y tirarnos. Sí, sí, sí. Yo no digo que no. Además, teniendo así ya medio buenos escudos. Bueno, Brian, el pobre. Bueno, a Brian ahora matamos a alguien de foso y ya está. Sí. Que llevan lila siempre. Los de foso siempre... Alguien lleva lila. Y si no, seguramente en la casa esa. Devotion. Hay, Devotion. Lombo y G7, escucho. Lo de la Devotion no me gusta nada, eh. Me ha fallado el escudo, no. Casi la guerra más que ya está en un número de cajones. Te está hirrgraciando. Recadir la guerra. Muchas gracias. ¿Han tirado humo? Si. Un tumbo. Objetivo derribado. Granada de fragmentación. Descubriando. Derecha bien Se queman Vale Se queman mucho Se queman mucho Vale, Brian Ay, ay, ay Pero que hay otros tres What? Eh, no te doy, porque no te doy Como en el martes ya tenemos El puto es los bombos de mía Más gente, más gente, más gente Vale, voy a revivirte, voy a revivirte Yo hago presión aquí Si, si, si Tienes el robot si no, ¿no? Claramente Aguanta, Josemi Ya voy Joder, tú, las piñas Ya estamos, ya estamos, ya estamos No, tío, está aquí el ataque, está aquí el ataque Me rematan Cabrones Universo de sentido me ha matado Eh Viene más gente por la espalda, tío Eso es lo que creo que nos puede pasar Hostia Si, 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 viene más gente por la espalda No, imposible, imposible que salgas de ahí Ha salido Pues mira, por lo menos tiene tu bandera Si A ver si llega a pillar la tuya Si llega a la vuelta a lo mejor O si, yo les espero Atención, lanzando back de supervivencia Jódete, jódete Bueno, no me ha hecho Yo hubiera caído ya cuatro veces, chaval A mí me hubieran quedado cuatro o cinco veces ya, chaval Pues siete, nueve puntos Me estaba echando un fénix y de repente me bebía peña Y digo, venga, pues nada Si, es que yo cuando te he visto retirados en el fénix He escuchado gente detrás tuya Sí, pero bueno, igualmente que hago No puede hacer nada No, no, ya no tenía este potente Sin fénix, con fénix, no puede hacer nada Lista para la acción ¿Vale? Fui creado para esto Creo Me lo he trabajado Me he ganado estos gastos A ver A ver Artillería Eso estaba pensando Artillería cae nave también 33, 30, 27, 24 Van ahí bastante gente, 18 Da igual, tira, vaya Vamos a intentar caer No sé Ahí En vez de caer en esta de aquí De la izquierda Ahí arriba Coger la parte esa de arriba Y tirarme para abajo Vale Vale Vale, yo intentaré quedarme esa parte de ahí Un equipo solo Va a la otra casa creo Ah no, vale Buah, se han tirado tres aquí al lado mía Aquí hay un escudo corporal Necesitas uno si no lo tienes Disparando Atención Primera sangre Recargando La primera sangre es un venido Tengo una otra serie que llevo una mozambique Y no me da, quiero jugar Yo he marcado el escudo ese Más que nada Me están dando Recargando Objetivo derribado Tengo una aquí Uy Contigo Eh Muerte confirmada Quiero que el escudo de arriba lo han pillado No, lo pillo yo Azul lo pillo yo Vale, vale Se pira Sin escudo Me cago en la puta madre, tío Dios No, no, he estado un tiro yo He intentado Está aquí Brian, eh Vaya a gasear Derecha Derecha, derecha, derecha Para acá, para acá Ya están ahí Joder, viene más gente, tío Ya vengo Voy pa' ti, bro Voy pa' ti, bro Aquí No me ha rematado Venga No tengo curas, pero A ver si puedes pillar mi bandera Que está ahí al lado No, no me la pegaste Joder, la gran puta Te he tocado, eh Gracias, tío Ah, que hay más gente ¿Qué haces ahí? Y encima Con tip the take Que das más asco Que toda la gente Junta Tío, el Pablo este no se ha describido O qué Cajan Nos Hicimos Nigh Dentro Jajaja Cabrón Lo puedes sacarte Sabes Jajaja Tienes de acuerdo Jajaja Jajaja Hostia No. Este es vuestro campeón. Hay una fina línea entre vida y muerte. Me encontrarás allí. ¿Circuito o...? ¿Circuito o...? ¿Circuito y después calavero? Estos que dicen que yo aquí también van al circuito. A los trenos de izquierda. Bueno, no, creo que van para... Para la nave, a lo mejor. No, para la nave tampoco van. Vale, vamos al mismo sitio de antes. Van para allá. O sea, yo voy a ir ahí. Sí, yo creo que voy a estar en dos. Gente, ¿no? Sí. Me ha tirado una trampa y se ha pirado. ¿Cómo te quedas? Vale. Vale, con tantos muertos. Recargando. Recargando. Buenísimo. 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 Era un caustic. Cabrón. Ha venido. Me ha puesto una trampa y se ha pirado. Y se ha quedado tan alto. Este, este caustic ha marcado. Sí, sí, sí. Le ha caído justo encima, tío. Aquí hay una mejora de antes. Turbo cargador. Turbo cargador. Turbo cargador. $149 99. Ah. Or. Quiero que me den ya los putos metales. A nadie le gustaba al principio la skin, eh. ¿Cuál skin? La mía de la 99, la que tiene el clubito que es como gris y verde. O sea, blanca y verde. Si. Pues esa. Al principio a nadie le gustaba, a todo el mundo quiere esa skin. Bueno, yo la que me tocó ahí en la mierda, o sea, me... Bueno, me la he comprado. Hombre, esa... Está muy bien. Oh, no, esa me tocó. Esa me tocó. Falta encontrar la puta de martillo y un alternator. Y ya estoy feliz. Voy. Al fin tenía un tiro. Se le ha pegado. Pues se muere. Derribado. Se muere porque le he pegado ya dos tiros. Sí. Arriba, arriba. Hostia, tío. Eh... Eh... Me está intentando rematar porque llevo un escudo de oro. Vale. Vale, pues voy a por él. Vale, por flash, eh. Lifeline, traídeme. Oh, tú. Aguanta. Cebolla. Una bloja aún, eh. Joder, que se me ha escapado otra vez el puto para el fin de... Porque el vino está blanco de mío y la que no sirve para nada. Haced gilipollas. Que son más malos que Jesucristo. Jesús. Está arriba. Están arriba los pesados. No. Venga, anda. Estos ponenme la polla. Están tan muertos ya. Ven pal Finder. ¿Dónde está el pal Finder? ¿Queda el pal Finder todavía? No sé, lo he escuchado. Sí. Hay un pal Finder allá arriba, tío. Y hay gente detrás. Cúrate. He visto gente por ahí, creo. Tío. Plan... Ahí atrás. Venga ya, tío. 120, tío. ¿Qué haces ese miras ahí? Ese miras no es del mismo equipo. Estás... Qué asco de gente. Vale, vale. Ríeme, ríeme mejor. Así no lo gasto. Vale. Nooo. Me cago en la puta. Ha estallado demasiado. Otro. Puto... Pathfinder ahora. Te han pillado. El Pathfinder sabía que eras tú. Cago en DIOS. No se ve que queda la gente todavía por ahí, tío. Tío. Gracias. Gracias. Claro, este es el que lo ha visto desde arriba, se ha tirado, se ha buscado a sus compañeros y se ha dicho, ya sé quién eres tú, el que tiene tolado. Qué asco, te lo digo en serio, eh. Creo que me ha tirado con la R99, tío, me ha hecho prrrr, y a tomar por culo, o sea. Es que os habéis vuelto, en plan, os habéis vuelto los dos justo cuando yo me estaba curando aún, ¿sabes? Estaba llegando yo. Y creo que a lo mejor si tuvieses… Si tuvieses deseado tú, yo hubieses deseado al… No tenía que haber subido, tío. No tenía que haber subido. O no haber parado el raseo, a lo mejor. También, si a lo mejor no hubieses parado el raseo… ¡Vale! Nosotros van aquí a… a repulsar. Bueno, yo iré aquí entonces. Ya les han pasado ahí. Voy a explorar allí. ¡Vale! 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 Aquí hay una wingman. Excelente para disparos en la cabeza si tienes un perfora clara. De acuerdo, tengo wingman. Gracias. ¡Vale! Vale, me la llevaré, me la llevaré por si un caso. Ampliar o tu flash. Eso, para mi. Aquí hay un caso. Aquí hay una mejora de arma. Otra. ¿Nos oyemos allá arriba? Sí. Que tengo ya casi la terminada. Sería lo bueno. Ahí suele estar luteado, José Emil. Vale, vale. Vale. Toma. Yo espero aquí arriba. Vale. Vale, escucho gente. Vale, voy para allá. Ahí. Vale, estoy contigo, Flash. Sigue adentro. Ahí dentro, eh. A ver si sube arriba. Ahí dentro. A ver si sube ahí. Mira, mira, mira. Mira, ahí hay otro. Ahí, eso está encima. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se ha tirado, pero. Ah, muy bien. Pero, eh, eh, eh. En serio, eh. La gente no es normal. ¿Dónde vas? Vale, viene uno para ti, eh. Voy a bajar. ¿No tienes ulti? No, no. No, no, no. Tengo el 65. Otro por el lado. Otro por el lado. Otro por el lado. Vale, bueno. Recargando. Aquí hay un casco. Nivel 4. Para los disparos. A ver, el tiro viene al pelo. Buenas, chavales. Yo aquí la he pelado un poco. Bueno, los he pegado desde arriba a una Winman, en verdad. Yo le he pegado dos, tres tibitos a uno de ellos. Yo le voy a apuntar martillo. Yo le voy a apuntar martillo. Necesitamos iniciar la energía. De energía, vale. Amigos, aquí hay un cargador de energía ampliado. Nivel 2. Mmm... Voy a mirar, la casa está pequeña, si no está looteada. Está aquí. Este abajo tampoco está looteada. Aquí hay una culota de Franco, tío. Vale, todo esto es looteada. Vale, no, no, no... Así, ya está. Ah... Lo siento. Lo siento. ¿Qué puedo ver? Lo siento. Lo siento. Eschie. Eschie. Pesado ampliado. Aquí hay munición de energía. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Lo necesito. Qué susto. Me ha dado flash, te lo juro. Me he esperado un gancho en la cabeza. ¿Hay antena? No. Me he puesto a tirar líneas al globo, eh. Vale. Vamos al globo, entonces. ¡Hostias, que me ha pasado de gardo! Y encima cojo el globo, en vez de para arriba, para abajo. Madre mía. He cogido el globo para abajo. No sé cómo. Desde arriba lo he cogido para abajo. No sé cómo. Yo voy para que no sea mentira eso. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 1. Aquí hay munición pesada. No, hay una Spitfire, coño. Hay una pura Spitfire. Aquí hay una Spitfire. Lo encuentro sin mate ligera siempre, ¿no? Sí. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Me ha pegado a José de mí. Ah, vale. A ver, está estando. Hay gente. Voy pa' vosotros ya. La barca ha sido eliminada. Media hora, tal. ¿Eh? Lleva la tenencia, eh. Ya tengo. ¿De sobra? Sí. Bueno. Arriba uno, eh. Necesitas uno si no. Anillo cerca. Un minuto para que se cierre. Cuanta cosa bonita aquí, ¿no? Sí. Vámonos, 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 vámonos. Por aquí ellos. Ahí. Aquí atrás. Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. ¿De dónde han salido estos? Eh, no llevamos nada. Que no, que no llevamos nada. Que acaban de caer. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. Me ha dejado un tiro. Solo queda ese. ¡Me vas a matar! ¡Aaaay! ¡Aaaay! ¡Me vas a matar! Es que te has ido solo, capronazo. Hay uno en zona. ¿Hay uno en zona? ¿Cuál? La que es la? Sí, ese. La que es la flash. El de la derecha era mi. Ah, vale. La derecha del juego. El hacker inglés. Si, tengo dos. Llevo dos. Yo llevo más, eh. Llevo, llego. Creo. Yo creo que te da tiempo, es Ronda 2. Te tendría que dar tiempo. Te las dejo aquí. Me voy para zona. Espérate, te doy más, te doy más vendas. Te acompaño si quieres un poco. Toma. 6 vendas tienes ahí, eh. Ahí. Vale, ya está. Eso no me vale. Y otra zona. Ahora del otro lado te tiro línea para que llegues antes. Hostia, esto pica mucho, eh. Te da tiempo. No lo sé, eh. Tienen que fauberarlo, eh. Ah, me da igual. Ponle tiro línea a ver que... Está aquí hasta ahí, a ver si... Se la voy a poner, pero... Todo lo que pueda. Bueno. Me está encurando. Me estoy reparando. Me estoy reparando. Yo creo que sigue la de tiempo. Yo le he tirado 6 vendas. Tenía, ¿qué? 9 vendas. Y yo, y yo 2. Me estoy curando. ¿Necesitas un botiquín? Puede ir a tirarte uno, eh. ¿No? Ah, bueno. También tiene robot, eh. Pero el robot no se muere. 5 segundos tiene. Mientras lo lootea, se lo enchufa el robot y ya está. Te dejo un botiquín aquí en la tirolina, eh. Me da tiempo. No os preocupéis. Bueno, yo te dejo un botiquín ahí, pues agarro. Estoy mirándose de algo. Igual casi mejor. No sé cuántas pentas tenías. Bueno, tenías también en tu caja, supongo. Si me entonces falta, pues ahora me lo das, que me he quedado sin nada. Sí, ya te lo doy. Porque me he quedado sin ninguna cura, chaval. Solo llevo 3 baterías y 6 pilas. Toma. Hostias, qué rufo. ¿Has looteado más cargas? ¿Has looteado más cargas o solo la tuya? No. Solo es mía. Hombre, es que no creo que le doy tiempo a notar más. Tío, puta casco de oro que ya tengo la tirolina descargada. Aquí hay un L-Stat. Arma de plasma muy rara. Aquí hay una mirada. ¿Quién quiere esa basura? Yo qué sé, tío. A lo mejor a alguien le gusta, tío. A mí no. Vamos para allá. Vamos para allá. Yo estoy yendo para jaula. Eh, eh, eh. Eh. ¿Qué? ¿Gente o...? He escuchado el cargar de... Como si cargaba algo. Voy para... Voy para... Ya estamos en el anillo. Bueno. Ahí lo tienes. ¿Qué haces ahí? Es que... Es que... Te lo he dicho, tío. Solo estoy recargando mis escuelas. He escuchado como cargaba algo. Veo, 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 veo. Veo, veo, veo. Disparando. Todos los tiros por acá. Usando la ciencia. Enemigo derribado. Pol cap... Campero. Enemigo eliminado. ¿Estaba solo? No. Debes ser mejor llevador. Ya nada. Encima. Ya lo sé. Ya cayó. ¿Por qué tienes ataque a ellos? Lo ha tirado él, eh. No sé para qué lo ha tirado, pero lo ha tirado. ¿Dónde está él? No sé, se ha tirado por abajo. Ahí está. No ha hecho nada, eh, esta partida. Solo queda un pelotón. Habrá fuego especial. Pero nadie era. ¡Mira! Ahí viene la nueva gente. Míralos últimos, míralos. Eh, pues no puedo subir. No, tranqui, tranqui. No me muevo. Estoy con flash ahora, eh. Sigue una Spitfire. Uno de ellos. Vale, hay un Pathfinder con azul. Una Red con lila. Vale, ahí me tomo ya. Hay una sin escudo. Está sin escudo, eh. Está sin escudo. Vale. Vale. Bueno, no, porque ya está curado. Vale. Y está reanimando. Solo quedan 30 segundos en el reloj. Vale. 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 Sois los campeones de Apex. No he matado, nada. Joder, sí que perdón. Sí, sí, ya lo he dicho. Mucho simple. Mira, yo también tenía un mando rojo en la Play... En la Play... ...3. ¿Qué dices, Pablo? La mía es de los tres. Y la tuya también. Lo que pasa es que como no sabes hacer fotos, las haces de lado, pues... Si salen los tres, si dices lo que quería. Este chico es tonto. Pero si él le ha hecho peor incluso. Tonto. Que no se ve el número total de la derecha. Ah, no, que la derecha tampoco. No, no, si le ha hecho pelado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Atentos! Es hora de patear unos cuantos traseros Iré a explorar por ahí ¡Alcanzada! Practicando tiro Recargando He derribado un objetivo Yo no he sido ¡En vista de la puerta atrás de la niña! ¡Uy! ¡Santa aquí! ¡ファー! ¡Vamos! ¡Ese era el último! ¡Otro pelotón! ¡Se muerde el culo! ¡Oh! más recargando he derivado a un enemigo el último de celosón ha caído tenemos una muestra recargando eliminamos al último miembro buen trabajo equipo buen trabajo soy la parca tenemos cuidado oye gente joder lo que cobre 45 segundos atención me están disparando recargando es solo un rasguño un momento recargando el anillo está cerca muy bien nos encargamos de todo que hay más gente que haces ahí un puto octane malísimo me ha matado es atrás no sé no sé por qué haces eso me han derivado eso ha tenido que rodar pero la parte a suitor no sé no 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 Gracias. 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 Yo sé que aparece alguno de los juegos, ya sabéis que tenemos un montón de éstos, el mismo que apareció para PlayStation 1, el juego, el búnker, yo realmente siempre que aparece un juego de este tipo, lo juego, y este Erika, lo presentaron hace un montón de tiempo y lo sacaron el otro día, el primer día de la Games School, ¿vale? Es pago, puedes jugar con el móvil, yo lo voy a intentar jugar con el móvil, voy a intentar jugar con el móvil, porque han lanzado ya la aplicación para el móvil, y si puedo jugar con el móvil, me acuerdo, es esto de PlayLink, sabéis, lo que puedes jugar con el móvil, que es un Android, es un PS10, y lo vamos a jugar. Además, según creo que te lo he entendido, creo que te da como dos ojitas, que es un juego bastante corto. Dice Gema, Richard, ¿me vas a jugar si hubieras tenido a YouTube? Sí, sí, ¿por qué? Sí, porque yo iba a pensar, iba a jugarlo yo solo para el canal de YouTube, pero me parece que es tan bueno para jugar al final. Entonces, seguramente, las ideas son sugeridas, ¿sí? Sí, esto se sobreescribe, sí. Vale, vale, pero yo no perdí. ¿Qué hago ahí? Siempre tuya. con el móvil todo que curioso estoy haciendo es para desplazarse pero resulta curioso a ver si me está refutando que curioso ya es buenísimo lo vuelves con eso es peligroso ¿estás lista? yo nos conocimos hace muchos años en un lugar llamado Casa del Fos ella era enfermera y yo era médico y yo era médico y yo era médico y yo era médico ¡Suscríbete al canal! 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 Disparando, atención, me están disparando Enemigos derivados Es solo un rascuño Un momento, solo estoy recargando Mis espuma Puto Giri, tío, que me abrió La puta puerta, que asco de pavo Me disparan, amigos Buena Ya está, ya está Que asco de Giri, en serio Viene bastante A Josemi se le fue Se le fue el Wolf No, no Que no le vale a play Le dan a Yo estoy desconectado Ah, pues no lo sabía Llega un bug de supervivencia Suelen traer objetos raros Pero aquí más está en el grupo Ah, está Pablo Pero el Pablo no estaba jugando con los Aploros No Estaba Josemi Pero el Josemi no le va el NAD Yo es que a Pablo lo siento Estaba ahí jugando y tal Y se escuchaba la otra historia Que no, no Le va el Wifi perfectamente Pero la play le da el rol de NAD Sigue, sigue Sigue contando No, no No, no Que no se le escucha No se le escucha nada No, no, no Pues venite Igual Mientras no venga Hay gente en la nave Flash Vale No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacéis todos aquí esperando, tío? Vale, aquí no me da. Hostia, qué asco de peña, tío. Qué gusto da jugar. Hostia, no, 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 pero yo, pero... No, por ahí no vayas. ¡Y aquí hay otro! ¡Pamudio! Es verdad, ¿eh? ¡Está luteando, está luteando, está luteando! Buenísimo. ¡Cúrate, curate, curate! No, y van a venir los otros, seguramente. Están esperando ahí. ¿Hadie va a echarme el botiquín? Sí, ¿no? Sí. Vamos con la tirónima de esta. Solamente están esperando, ¿eh? Ya. Bueno, vamos por ahí. Vamos con la tirolina, ¿eh? Ah, vale, es tú. Una wait y un octane. ¡Venta ahí! Es que... Octane sin escudo. Dos sin escudo. A ver, la mata. Venga, me come la polla. ¿Y el otro? Ya, por ahí. Ya, por ahí, por ahí. Pero no, vamos a ir a arreglar. ¿Ya? ¿Qué le pasó? ¿Qué ha pasado? Me he ido directamente con el ordenador a la de esto del router, he restablecido los valores de fábrica y ya se ha puesto todo desde cero. ¿Ha sido que haces todo eso? He hecho todo eso. Todo para tener su puto internet. Lo mejor es que no me iba en la Play, pero en el móvil sí. No, no, si te parecía todo normal en la Play, menos el innat. Sí, por eso, tío. Está parado. A ver, déjalo, déjalo. Ya, ya lo veo. Hola. Sí. Hay gente de la derecha. Sí. Estamos fain, tío. Cuírate, don. Sí. 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 Claro, arriba. ¿Arriba? Sí. No hay nadie. A la derecha, a la derecha. Al fondo, a la derecha. Manga, lo he tocado ahí. ¿Qué va, veis? Hostia, tío. Hostia, tío. No me pimes. Se han reventado. Se empiezan viendo el coñado Weyman, chaval. Se han reventado. ¿Están todos en fila? Que le digo. Se está yendo. No, no, flash, flash. No puedo pasar, ¿eh? ¿Eh? No, si no te creas que yo voy a hacer mucho más, ¿eh? Se están peleando, se están peleando. Corre, corre, corre. Ya, ya, pero es que está lo del gas. No puedo. Ha pasado conmigo. No lo digo, pues mal. ojá. Granada de fragmentación lavada. Recargando mis espíritus. Quietos de muertos. Enemigo derribado. Recargando. Enemigo eliminado. Con nada. Sois los campeones de Apex. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, no. 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 No, no. No. No, no. No. No, no. Gracias. 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 Mucha gente o qué? Algo cae, sí. Voy a investigar por aquí. Un enemigo ha sido la que me ha ido. Necesito vida. Necesito vida. Como nada. El tron no lo tienes aún, ¿no? Sí. O sea, que puedes tirar aquí atrás tuya. ¿Qué dices? ¡Me disparan! Mira, no puede tener más puta suerte. Fallo a mi yo, eh. Lo siento. No lo veo, tío. Ah, está ahí. Venga, te quedas con un tiro. Bueno. Bueno. Creo que lo han tirado de atrás o algo, ¿eh? Si, lo están carimando, a ver si te cubre, 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 a ver si te cubre Ok Eh Eh Ah Ah Está ahí Si Otro fuera Ya está pesado ese tío No tengo, no tengo pil, eh, vale, tira Coge el lila Que sí, que eres malísimo dándome Me he quedado aquí, tú Aquí no te da, eh Me ha arribado uno Vale ¿Lo subimos? Mmm, sí Pues yo delante, que tengo menos vida Uno de ellos se ha tirado para abajo, eh En plan, se ha tirado... 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 Se ha tirado para abajo Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Baja, flash Sí, yo necesito el robot o algo, así Gracias No tengo nada de heridas, eh Globo No lo veo el globo ahí está aquí, tía Se ha tirado Esta tiene escuro Venga, que van a tirar O sea, fuera ¿Tirás eso por fin, no? Sí Creo que sí que era un pathfinder Vale Pero lo acabo de matar otra vez No hay nada Un pin Toma Aquí hay munición pesada Si encontráis la mejora de la P20, ya vamos Vale Te digo si la veo, lo que sea Se tiran los dos, eh Como que no te has subido ahí Ah, no Ahí hay otros, son otras squad esto, eh No, no, son los mismos, eh Ah Ah, no, son otras squad No, son otras squad Las disparan los dos Oh, lleva a Christos Uno de lao ¿No? Tiraba ahí, eh Pucheo Sí, va Estoy pushando a él también Me está reanimando Fuera Tiene liga Coge el azul Voy a parar a curarte Recargando Entrenado Entrenado No me puedo creer No me lo puedo creer No me lo creo Es que no Es que no Si es que lo he reventado Si yo voy a tener también afuera Si yo voy a tener también afuera Ah, muy bien Bueno, Brian ¿A qué estás jugando? ¿Tú has dicho en calle? ¿Aquí está? A flash logaritmo No lo voy a pensar No me voy a jugar a la cabrón ¿Ah? Bueno, voy Uy, uy ¿Está cabrón? Muchas gracias Preparando Recargando mi destabilizador de cañón ¿Eso para el lombo? Sí, por favor Te dejo uno Te dejo uno, Lilo Ah, no, es azul Ah, no, no Susto, cabrón Mira, he dejado de curarme He dejado de curarme del todo Un minuto El anillo está cerca ¿Por qué disparas si no visas? Pues he quitado No, nada más Ya, ya no sé Él me ha asustado Eh Fantástico El anillo está cerca Menos de un minuto Ya, tú, flash, ¿qué es el que? ¿El qué? El escudo Voy a enterar, tío Bueno, ya estoy, eh ¿Quieres balón ligeras? Aquí hay Y por ahí hay más gente Necesito balón de escopeta Eh, el azul lo tiene Ya está, ya está Sí 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 Por mucho que eso no sea No se considere una escopeta Cuenta con un escopeta Sí, sí, sí Sí que se considera Está en una sección de escopeta Sí, sí, sí Está en una escopeta Para mí es una pistolita Eh Eh Casi sin escudo Bueno Se ha tirado el portal O sea, el portal Mira, este Eh, y un goido, no No Vamos, vamos, nos tres a por él No lo sé yo, eh Si muy buena es acercarse Bueno, a lo mejor sí Me metí, no se tiene una granada Cómo es ir Ah Ah No 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 Vamos, fallamos, 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 fallamos. Vamos, 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 vamos. Hay gente allí también, eh. Vale. Vamos a estar un poquito, vamos a estar un poquito en la hora. Voy a entrar a subir, eh. ¡Ah! Flash, estáis los dos solos, eh. Aviso. Ya, lo acabo de ver. Y tú estás muerto, ¿no? Hay un caustic a un tiro. Y hay un octane a un tiro. ¿Qué haces? Me eliminé a un enemigo. Lo siento. Estoy bien. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto. Tira humo. Estaba matando a la pelota. Estoy una pelota, tío, en esta partida. Todos los golpes van a mí. Está muy hurtísimo, eh. Todos los golpes van a mí. Te lo juro, eh. Todas las patadas a mí. He pasado más tiempo en el suelo que levantado. Estoy escuchando gente. Arriba. Arriba, sí. Yo también. Joder por vida. Arriba nuestra, eh. Voy a caerse arriba en todo. Fusilandia. Buah, chaval. Hola, buenas tardes. Hay... Las guas son sin escudea. Vale. La pelota. Yo hago de cebo, ¿vale? Os ayudo. Vosotros matáis. No, no. Ya me he tirado posta. En plan... Matadme, ya. Ya no soy el cebo vivo. Ha cambiado la cosa. No, no. Ha cambiado las cosas, eh. Ya, eh. Antes siempre iba yo delante. Como un pargelita. Y ahora el pargelita es este. Oye, pues esta partida está siendo de bajas, eh. Oye, yo llevo seis. Yo llevo una. Ah. Ah. Bueno, pues ten mucho daño. Yo iría para allá. Vayamos por aquí. Sí. Ah, eh. Ahí está la caja de la obra. Quémate. Uy. Anda. Hay una más, tí. Mmm... No, tío. Paso. Mira, fija. La voy a pillar yo. Ya estoy. Eh, solo queda un pelotón, eh. O sea que... Sí. Tienen que estar por ahí fuera rateando. Creo que no he hecho ni daño en esta partida. Voy pocho. Allí. Increíble. Es un cost. Bueno. Avanzando. 110 a 1. Granada. Normalmente es que hay más. Granada. Joder. Están recibiendo daños. Solo estoy recargando mi... Un segundo, recargando. Recargando. Venga, un champion He derribado un objetivo Recargando Muy buena, chavales Como se le lió el mirache ese chaval He matado Uno mal He matado dos solo He matado a dos en toda la partida Dos, dos, dos Esto te va a gustar, gallo Esto te va a gustar Esto te va a likear Madre de Dios, tú Yo sé de uno que se murió así Y por menos Esto te va a gustar Esto te va a gustar Creo que lo haremos muy bien, amigo Si estáis conmigo, yo estoy con vosotros Brian, tú cuando estás cara a cara contra uno Te agachas y levantas todo el rato, ¿no? Yo sí Yo al menos sí Más o menos, ¿no? Mira Bueno, solo ha dicho el Tres mil trescientos, me cago en todo Y se ha callado A ver, ¿sí, bro? Sí Sí, sí Pues creo que no va nadie ¿No? Sí, sí, sí Vamos a ir abajo nuestra Se quedan aquí Vale, yo iré aquí entonces Yo también Hostia, ese petito dorado, ¿no? Ya ves, ¿eh? Lo he visto mientras... ¡Un caustic! Se ha caído un caustic aquí Que mía idea de... Caustic Hay un caustic contigo, ¿eh? Ah, pero no está ¿Cómo, cómo? ¿De hoy? Eso es ilegal, ¿no? Hay gente ahí, ¿eh? Está abajo Es que no tengo vida, tío No me voy a dar Tengo un par de vendas ¿Qué? Hay dos pa' más abajo, ¿eh? Uno sin escudo Y el caustic también sin escudo Tranquila Tengo la bandera De nuestro compañero Soy... ¿Hay gente arriba nuestra, ¿no? Sí, sí Te cojo el escudo de Drago mientras Otro vez Sí Están encima, encima Ah, no ¿Qué haces, Abby? Izquierda, izquierda En la escalera Nooo Y esta lifeline Lifeline atrás Se puede escalar la puerta, tú Sí, tío Es que qué mierda El personaje cuando hace estas mierdas, tú Igualmente, tío Ya no estaba en su punto de vista, tío Había salido ya hacia la derecha Cuál La... Ay... ... ... ... Lo hemos hecho bien, tío. La de Botion. La de Botion. La de Botion. Espérate que está Pablo por ahí. El jefe de consilencio. Me lo he trabajado. Si jugabas con Gini es mejor que vayas jugando solo y pases de ellos, eh. Ya, pero es que, a ver. Tengo a uno con triple y otro con lombo apuntándome. No me puedo mover. Literal, estoy en una roca. Estoy esperando que se me cargue el saltador, que lo tengo en el 84. No me puedo mover. Vale, ahora. Chocolata de kill. Intentar un poco con ellos para que al menos... Leak my Mexican. De verdad, tío. Hay cada Giri con cada hombre, tú. Vamos. Cabra. Lo mejor es que sea un chico y no una tía. Un tiro. Un tiro. Un tiro. Allá vamos. Es una buena caída. Muy divertido. Tengo miras y cargadores si queréis. Vale. Aquí hay una wingman. Aquí hay una wingman. La persona más potente de la frontera. Primera sangre. Él abre hasta la puerta y todo. Aquí hay una triple take. Un triple take. No lo adquiere nadie. No. Pues lo hago yo. Espada al asco. Toma, toma. La mira esa lila te viene bien, ¿no? Sí. Aquí bien estamos rodeados. Lo que me faltaba. Cayó gente. Sí. Creo que no. Habéis escuchado gente. ¿Sí? Yo he escuchado gente al menos. Estas puertas las habéis abierto vosotros. No. Sí. ¿Sí? Yo sé yo sí. Sí, hay gente aquí a la escalera. Ya decía yo. Ya había escuchado algo. Practicando tiro. Recargando... Sí, ya lo tengo. Me da tío. Ya está. Ya vale, ¿no? Eh... Un gordo, un gordo, un gordo. Vamos. No tengo vida. Vienen. Está ahí. Está ahí. Vamos, guiris. Me puede joder. Ya me lo puedo creer. Te ha dado a ti, a mí no. Ah, qué grande. Qué gracioso, eh. ¿Lo ves? Te voy a subir encima. Flash, me cago en tu vida. Culpa tuya. Me has pasado el gafe. Hay que... Hay que mi personaje está goido y no sube. Pues no, no sube, está goido. ¿Dónde está esto? Un minuto. El anillo no está lejos. ¿Dónde está? No sé. Me ha disparado a mí. ¡Ah, tiene un clon! ¡Ugh! He escuchado a un clon. Un mirage. Un mirage. Un mirage. ¿Qué haces ahí? Un pagaron. Un pagaron. Un pósito de kills, eh. Un pósito de vírits. Bueno, he cogido al azul. Me quedan a squad. ¿Y qué paso, Joters? Eh, min tapes. Y galle, tú aquí estás jugando. Ah. Si quieres, yo estoy jugando. ¡Electro Estrella! Yo llevo aquí... No, ¿estás escuchando? Diciendo que estoy con Iris y tal. No, estoy yo aquí, hola. Y después estoy yo. Encima. Aquí. Estoy jugando con Iris y estoy intentando ir con ellos y aún llevo 7 kills. ¿Dónde se ha tirado? Tenemos dos últimas 4 jodidas. A ver, no, eh. No juegues conmigo. A mi derecha, a mi derecha. Aquí, aquí, aquí. Está ahí para la izquierda, Brian. Está ahí. Yo. Me he escondido en la esquina, eh. He escondido en la esquina. Hijo mío. Vale, lo vas a matar. Gracias, joven. Y te enseño ahora la foto. Es que tengo esos cuatis que me atan a la llave. No puedo descansar. Y no tenemos eso. Sí, posición. Madre de Dios, eh. Me tienes varias ligeras. Sí, ¿cómo? Me pones el camo. También, Brenda. Ven, te lo pongo todo. No necesito. Venga. Pues claro. Paso luego estás. Por encima, te estoy ganando las gracias. Chicos, no, por ahí no. Venid guiris. Venid tenis perdidos. Hola, buenas tardes. ¿En serio? Sí. Hombre. A ver si le puedo dar desde aquí con la wingman. Eh... A un tiro. 123 y 23. O sea, tira para abajo. Estaba solo. Sí, hay más gente. Sí, hay más gente, ¿no? Vale. Sí, me viene. Hola. Por ahí. Me cago en 10. Vamos, doy un puñetazo. Lo mato. ¿Qué has dicho, Brenda? ¿Qué pasa? Nada, que me estaba yendo porque no había más gente, pero... Como vi que venía... He escuchado. Me cago en 10 porque pensaba que te habías quejado y que te había robado la kill. Y yo, ¿qué he hecho? No he hecho nada. Sí, vamos. Veo tres ahí. Vamos. Nada con vídeo. Tan comportado. Yo no estoy. Que para abajo. Que me das, que no, que no me das. Son los campeones. He hecho ganato y el está aquí abajo. Que no tienes... No tienes que usar la lifeline. Eh. Aquí. Aquí hasta las tres. Creo que me... Creo que me enamoré un poquito de la de Bot. ¿Qué haces? El chaval. Mira sin escudo. El vídeo se comportaron bien en niveles bajos. Más enemigos... No denías que tenia citas de pasis... no tenías que aprender lo anterior. Recargando. ¿Sabes cuantos...? Brio. Qué badata, no curate, 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 curate. Que badata, curate, curate... �i bármila. La tengo yo aquí, eh. Vale, se va, está allá atrás, looteando, te aviso, yo juego una o dos y piro pa' la Pintra. Vale, viene, 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 está ahí. Llevanto a la siete. Es que eres tan pussy. Sí. Uff. Bueno, bueno, clase fuera. Cuidate, cuidate. La verbo está por ti, gracias. Bueno, pues los flas me tienen sin ser. Es de aquí, es de aquí. Me he quedado los flas, como iris. Vale. Pero me dio año para ir a por alguien, tío. Bueno, las chocolate gear lefta. El doble martillito. 11.000 kills. La life ahí en esa. Para que me probes que he ganado, eh. Ahí aparece. La de calavera. Ah, la de calavera. Tiene que ser. Laboratorio. Oh, aquí les voy a caver. Calavera. Un caustic. Vale. Está aquí abajo. Abajo, abajo. Cuidado. Eh, eh, eh. Es que no te entiendo nada, eh, galle. Porque es que te trato... Eh, los otros. Eh, los otros. Cargue, lo tío. Bueno, es que no puedo revivir así. Estoy aquí peleándote. No, ahí está. Puta Masty. No, no está, no está. No, Masty. Estoy fuera, eh. Estoy fuera, eh. No puedo más, tío. Están aquí... No podía más, tío. No podía más. No podía más. Hay muchos pechos, pero uno de vos, tío. Una raid dentro, looteándome. Ahora que tiene aquí de uno. Uno de ellos ya atorando. Yo no. Ése no. Valdas. Lo que lo gano... Ahí hay otro, un gordo. Ese tampoco. Es esta. No la veo, tío. Cógeme esta para ir, tíate, tía. ¿Puedes ir al lado de calavera? ¿Sí? A nuestra... Sí, pero hay gente por aquí. Claro. Adentro, adentro, cabrera. Que no sabía que estaba esa todavía, tú. Que yo me iba a tirar con la otra. Que estaba mucho más fuera. Hostia, que no tengo balas. Qué bien. Le dispara y no me dispara. A ver si podemos coger nuestras cosas. Qué listo soy yo. Detrás, detrás, galles. Iri, venga. Vamos, 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 vamos. ¡Me dispara a mí! ¡Qué gilipollas! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! Creo que vamos bien. Eri es un poco gilipollas. Sí, llevo seis. Yo llevo seis. No, siete, siete. ¿Seis llevaba a Braia? ¿Siete? ¿Qué, Brian? Seis. Seis. Yo cinco. Vamos, le va. ¡Uy, qué peor, qué peor! ¡A ver, pura madre! ¡Uf! ¡Uf! Vale, me voy a quedar ahí, porque ahí hay gente. ¿En nuestras cajas hay gente? Estoy dando la vuelta. Vale, te he quedado la vuelta. No entiendo por qué te reventó, ¿eh? No. A mí te lo digo, ¿eh? Alternator con disruptor. Está encima. Vale. Hay gente en el globo, ¿eh? Aviso. Pero el parácter no me gustó, ¿eh? ¡Entrega! ¡Eh! ¡Tres muestras! ¡No, tío! Detrás y delante. Ese tío se ha tocado. Vale, a ver que viene una... ¡No, tío! No me lo puedo creer. ¡No, no! ¡Flash, cuídate dentro, ¿eh? Por aquí. Cuidado tuya. ¡Ahí! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡La R-99, tío! No me lo creo. Lo siento. Es imposible, tío, que me maten así. Tan fácil, tío. ¿Qué dice aquí? ¡Vale, el cable! ¡Venga, ya, tío! ¡Oh, no tengo alternator de botín, de verdad! ¡Bien, que he hecho baja, que va, amor, tío! ¡Tengo de botín! Sí, yo creo que si hubiésemos seguido, llegábamos lejos, ¿eh? Pues sí. ¡Qué asco, tío! ¡Está buena en la puta! ¡Ven a mirar arriba! Bueno, oye, esos son... ¿Qué era? ¿El top 4, no? No, ese es el top 4. Top 4. Top 4. Top 4, igual que he hecho baja. Son 2, 4... 4 y 18, 22 bajas. 22 puntos, tío. Solamente lo que tenemos que hacer es matar en nuestra liga. Más que... Sí. Hemos hecho 18, yo creo que está en la zona. ¡Vale, hay que mantener ese nivel! 18, top 4, imagínate si seguimos vivos. Eh... Sí. Se hubieran matado a 25 bajas por ahí. Sí, te voy a cagar. Qué putada. ¡Más colas! Es que ya era imposible sobrevivir a eso, oye. Sí, es que justo no somos muertos, tío. Lo veo. Bastante he hecho matando a los 3 esos que os han tirado ahí al lado. Del mercado. Sí. Quedan los campeones, eh. Pero tú me has dicho... El... El Mirage está un tiro. Le pega un tiro con la Winman, ha caído. Luego al otro le pega otro tiro con la Winman, ha caído. No... No... El Lifeline estaba... A un tirito. Estaba blandito. Tú lo he dejado. Los dos estaban un tiro. El otro... El otro... Vamos. Este es vuestro campeón. Verderás si confías solo en tus ojos. Ay... Calavera o contención? Calaver... Siempre calaveras, Máagonos. Sí, sí, hazcalón. Vamos a tirar 편idamente. A ver si vienen... Me cago en mi puta vida Están peking el mundo Hay gente delante Es serio, pero... Nada, no llegamos, eh, obvio Si hombre, esto es mercado No es mercado, diría... Al menos me llevo algo tranquilo Mata alguno, tío, está muy lejos Yo no llegaba No tenía cura ninguna No queda, eh Y es que ya... Es que a jugar con aquí Y el buometro me hace sueño Tiene... José... Dime... Eh... Mañana por otra vez... Yo no lo voy Creo que sí Supongo que sí, cristal, eh Joder... Venga, tío... Una... Una peacekeeper con... Con... Con estanglador... ¿Ya tienes, en serio? Venga, tío... Venga, tío... Venga, tío... Venga, tío... Venga, tío... Venga, tío... Aún tengo que aguantar al piñerito mañana Y si... Mi profesor se va a... Venga, me matas tú y... Y me voy del juego Le ha costado morir, eh Le ha costado morir, eh Le ha costado morir Sí, tengo... Tengo un... Un profesor que tiene complejo de perro Es que... Es que... ¿Por qué la gente no se muere en este juego? ¿Qué? Nada, jueved... Oye, nada, jueved... Uy... Ojalá pudierais luchar todos también mañana. ¿Qué ha pasado? Es verdad, no había caído, tío. Hostia. Qué asco. Estoy aquí, todo va bien. No permito errores en mi unidad, despachemos extrares de combate. Aquí, aquí, aquí. Ah, vale. Antes la he pelado, tío, porque he intentado caer en la nave. Pillar rápido algo y bajar con vosotros. Y me he chocado con la nave. Ah, es que no he llegado, que te has chocado. Y he venido por ahí. No, no, no he llegado. Andando. Entonces, cogí cosas ahí y me mataron aquí. Mucha gente aquí, eh. Esto es tan. Tu, 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 no me he acabado en el alquil, no me he acabado en el alquil. Pero mira, el pussyball, aquí está la KG. Toma, gilipollas. Sale un Pathfinder Le he hecho 26 desde aquí con una EVA Este juego es la hostia Tiene un toque Yo he hinchado la lifeline Y después me ha partido la cara el Pathfinder La lifeline, me ha partido la cara los dos ¿Este quién es? Hot Semi A ver, eso tiene munición ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes, hijo de puta? Que voy a lutear y te voy a lutear Si no tienes nada Pues me lo ha quitado toda la lifeline La lifeline, tío La lifeline, tío No, no, 13.000 kills he llevado a la lifeline Y por fin le llevaría por ahí Pero le metí 42 desde Eh, desde aquí Eh, dice Que es tu colega, eh, reviviendo Ya que tú no vas, me voy yo Sí, sí, Bryan se queda ahí, se ríe de mí Y muere Por boca tanca Y muere Pero, pero, ¿dónde has salido tú? Por boca tanca No toco el lombo Por contito Te lo he explicado Pero lo he tocado Llevan azul, eh Que tío Drian lo de ir juntos lo lleva muy mal Va a su puta bola, cabrón Hijo de toda la vida Lo bueno es que mata, ¿sabes? Al menos mata Pero después se muere y... No, 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 si queréis ir a mí me da igual No, no, me da igual, no Esa actitud es una mierda Qué raro Ahí, ahí, ahí À jo, de cómo. Ese es mi, José Es el mi, José Ahora, 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 ahora Afegar el fuego, ¡Flash! Entrale Estás en mitad de vida, es como, venga, alguien que está muerto, viste pu**as. Yo no he empezado esto, lo has empezado tú. Y lo voy a seguir. Ahora el otro hace lo mismo, ¿quieres venir? Mira, 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 mira. Es que con el ATEM maten, otra vez, a ti también. ¿Al mismo qué? Me estoy haciendo la de Sephiroth, estoy looteando. Aquí el único que revive soy yo, macho. Que hay gente, tío. Quieren venir? Lo hemos aprendido rápido. Que ya vengo. No ven esto de aquí. Los veo. Están ahí. Flash, no te pongas nervioso. Estás mirando. Mira, voy a ser compañero, eh. Me va a matar, eh. Me va a matar. Me va a matar. Aquí hay más. Después me llamas mal compañero, eh. ¿Eh? Acabamos con todo el pelotón sin cuartel. No, le he matado a dos. Fíjate. Sí. Flash. ¿Qué? Ah, bueno, si lleva a Lila, nada. Si lleva a Dorado, si lleva a Dorado, pero digo, ¿para qué? He dejado a Dorado aquí, eh. No sé quién lo mató, pero ahí lo tenéis. ¿Puedes pillar? ¿Qué? Fíjalo. Se lo ha Dorado. Fíjalo, si quieres. Bueno, por lo que yo ya. Pero para que lo quieras, yo ya me culo rápido. También es verdad. No te lo mereces, gentil. No, no merezco porque no he hecho nada. Tampoco he hecho nada. Yo he llegado y he salvado a Flash. Ya está. Después de quejarse, le he salvado. Por aquí. Flash, podrías dar las gracias, eh. A ver si me gusta. Nah. Nah. Pa' que... No, 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 no. Es un corriente. ¡Que vienen para ahí! ¡Pero no vengáis pa' mí! ¡Hola, Goy! ¡Ah, no! Que son pa' que... Pero usted está tirado, ¿no? Con tu compañero. ¡Anda, mira! Flygan de oro. Está aquí dentro, me tío. ¿Pero qué hace este? No puede. ¿Pero qué hace? ¡Que le estaba disparando y está tirando a ulti! ¡Que nada da igual! Pero de verdad, la gente está pirada en este juego, eh. No hay que ir abajo, eh. No hay que ir abajo, eh. No, no. Te ha disparado a uno con lombo. Es un octane, creo. Ah, no. Era, era un octane. Que no, que no. Que ahí me agente. No me das, no me das, no me das. No, es que no me da. Literalmente. Me subió la tío otra vez, eh. A ver si bajan. No, no. Siguen ahí. No, se han pirado con la triolina. Se ha quitado a 134. ¡Sube! ¡Vamos, nos cagados! Te cubro, eh. Buenísimo. Yo es que soy el puto amo. ¿Ves? Soy el puto amo. Ah, que llevas dorado, compadero. ¿Para qué lo enseñas, tío? No, no. No me gusta la flyland. Quiero mi noventa y nueve. Yo llevo a uno. Tú, dame la noventa y nueve. Yo lo llevo a cargo. Me ha tomado una hemlock. No, ya tengo calabina. Yo llevo flyland dorada. Prefiero llevar esto mientras tengo un te noventa y nueve. Vaya persona. ¿Necesitas algo, flash? Eh, no. Tú, sal de ahí, hostias. Tú también. Y tú, fuera. Tiene paso al mundo, eh. Ah, no me da... No me da... Vamos a poner más gente, me aburro. Hola, ¿qué tal? Vamos a poner más gente, capullo. Sí, pero aquí en el noventa y nueve. Así que os van a dar fútbol. Ya estoy, soy feliz. Ah. Gallet, tuve normal... Conducta antideportiva. Eso. Amonestación. Estoy, sí. Jajajaja. Sancionado. Sancionado. Hala. Conducta antideportiva. Jajajaja. 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 Oye, flash, estoy contigo. Estoy trazo. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. A ver si... Al fin y al cabo no lo pasamos bien. No lo pasamos bien, tío. Bueno, salen buenas partidas, pero... Vale, vale, vale. Vale, vale. Me está haciendo pasar. Creo que me está haciendo pasar. Ah, vale, que hay más gente. Me voy para otro lado. Vaya aim. De Dios, eh. Le estoy vacilando un poco. Vale, ya no voy a vacilo tanto. Da igual, va a tirar lo que quiera. No he tirado. Muerto. Eh, eh. No me lo puedo creer. Llevamos todo mochila dorada. Todo mochila dorada. Una lifeline con mochila dorada, pues ya estaría. No hubiéramos ganado la partida. Voy a dejar eso, que no lo quiero. Basura. Ah, no, pero... Eh. Están en la cueva, creo, eh. En la cueva y en mercado. De la cueva han salido dos. Están saliendo, están saliendo otros. Tocados, eh. Vale. Están ahí. Sí, los veo. Salen por ahí. Te mato. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Coge. Pero, pero mucho, eh. Pero mucho. ¿Sabes lo que decían amigos míos? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? La vida es dura. Bebe agua. Me voy. Me voy. Ese es el Bryan que me gusta, ¿lo ves? Chavales, vosotros le dais al Apex, ¿no? Cago un toto muerto. La madre que te fallo. Bueno, chicos. Tengo tres tiros. José mío, este mío. ¿Qué tienes en mi contra? Nada. Nada, que te quiero. Que te den. Ah, bueno, ya está. ¿Quieres que me den o me quieres? ¿Quieres que me den o me quieres? ¿Cómo se compite en esto de Apex, chavales? ¿Cómo va esto de aquí? No, ¿qué haces ahí, compi? No, un tiro, eh. Ya, ya lo sé, lo he dejado yo un tiro. Pues nada. Easy. Que no te enfades. Que no te enfades. ¿Hay alguno para jugar una partidilla? Vamos a jugar. A ver, no he competido, pero mato. Está bien Brian, eh. Te ha gustado. Cállate, cállate. Te ha gustado. No. Pero vosotros saben más de la zona y eso, ¿sabes? O sea, que... Mira por la parte buena. Si voy con gente que sabe. Hemos hecho puntos. Son puntos para el equipo. Yo he ido a asegurar puntos. Que estamos jugando por jugar. Piensa. Estamos entrenando. Ahí está. Son puntos para el equipo, Brian. No lo mires mal. Yo no robo. Son las dos de la mañana. Si no, he pintado a la mesa hostias. Son puntos para el equipo. Me estoy apoyando. Pues... Eso es verdad. Todos me dan la razón. Todos me dan la razón. ¡Layan! Eres tú y lo veo mal. Pues yo no. Pues claro. Bueno, lo grande me dan la razón. Lo siento mucho. Tu coronel. Te da la razón. El coronel. El coronel. El coronel. ¿Cómo lo ve usted? El coronel lo ve bien. A ver yo. Mira, como si hago cero bajas. Me da igual. Si matáis a 25 los dos. Ya está. O si mato 25 yo solo. Si se lo han quitado todo a Brian. Son 25 puntos. Ahí sí que te daba de hostias, eh. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Han matado a Matei 19 esos tíos? Esto va pocho, eh. Yo creo que los campeones van pochos, eh. No creo que hayan hecho Matei 19 estos tíos. ¿Qué vas a hacer? 19 y 6. 19 así por partidas. Como va. O... O sea, cuánto matáis por partidas. Ente todo. Ente todo. 19 hemos matado en la anterior. Flash cuando quieras, eh. ¿Qué será? Villar, villar. Espérate. Tienes 3 danes, ¿no? Tienes 3 danes, ¿no? 19 y 6 y 25. 24, perdón. Para el pueblo te la vinco. He dicho 24. Lo he corregido. Pero es que 19 y 6 sí que son 25. O sea, es que si ellos en esa ronda matan menos que vosotros ya habéis ganado, ¿no? Por ejemplo. He corregido, he corregido. No, no, no. Pues sabía que Brian me iba a hacer eso y por eso lo he corregido. Me cago en la puta. Flash, Brian, no es por nada, pero tengo como siete o seis, siete ocho maos detrás. Me importa tres pimientos. Ayúdame con el equipo. Están disparando. Flash, pillo un arma si puedo. Que encuentro. Y vengo a ayudarte. Vengo a ayudaros. A ver, ¿a dónde? Vamos. Que me había hecho tres kills, hijos de puta. Buah, yo no puedo más, tío. ¿Qué coño pasa aquí? Caben. Pues nada. Está bien, que he hecho quince. Increíble. He disparado un tiro con la Kavok. Un tiro. He matado a seis. Tío, mira, sietecientos treinta y cinco de daño llevado ya. He matado a tres. Y yo también. Bueno, José, me viene aportado a ver equipo. Sí, claro. Siempre. Estó picado, ¿sabes? Estó picadísimo. Está picadísimo, tío. Porque le estoy devolviendo lo que él me ha hecho. Chorizo. Ya me están siguiendo aquí, eh. Con armas y todo. Te digo yo, Flash. Nos hacemos entre los tres. Cinco. Y nos echan a la calle. O sea, me voy yo. O sea, no hace falta que me voy yo. Yo desinstalo el juego. Yo le pongo a llorar, eh. O sea, me voy a llorar. O sea, me voy a llorar. Ahora te sale y todo el que te mata con el arma y los impactos. O sea, que el tío le ha vuelto a hablar en Instagram. Le dice. Oye, tío, que sin querer me has bloqueado en Twitter. Se me olvidaba. Buenas mandarinas, helado de strachatera, strachatera, strachatera. No sé cómo se escribe. Y lo bloquea. No sé si Flash lo ha llegado a escuchar. ¿El qué? Hay un pavo en Twitter. Que como la gente famosa, por ejemplo, Alejandro Sanz, no suelen contestar los mensajes privados de Twitter. Pues dice. Bueno, ya que estoy, apunto aquí la lista de la compra y se ha puesto a apuntar. Necesito esto, los espaguetis para hacer unos espaguetis con tomatico, esto, esto. Y dice. Pero bueno, tú eres gilipollas. ¿Qué te crees? ¿Que soy tu puta lista de la compra? Y lo ha bloqueado en Twitter. Y le hablo por Instagram y le dice. Mira, se me había olvidado apuntar esto. Una mandarina, strachatera, 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 no sé cómo se escribe. No sé cómo se escribe. Y la vuelta bloqueada. Sí. Lo que hay que aguantar. Lo que tiene que aguantar es la gente famosa. Lo mejor es un tomatito para hacer un espagueti bien rico. A ver, espagueti con tomatito. ¿Para qué? Hay que haré una Bacalore. Que hay un equipo, creo. Ay, que viene una Bangalore. Paso. Yo tengo un Pathfinder, eh. Aquí, ha pillado una, un alternator. Me vamos a Arniker. Hola, cojo el pecho y me voy. ¡Que no le da los tiros! Gracias Es el otro yo Me viene el otro Tiene escudo Bangalore, o sea, lifeline aquí Te he dado bien No tengo nada ¿Por qué cojones caemos aquí si no tengo nada? ¿No tengo nada? ¿Por qué cojones caemos aquí si no tengo nada? Lo han cambiado como otra vez Es que no tengo nada Dos geringas A mí me sobra esto Esto, esto y esto Tiene que ser largo ¿Cómo se? Vamos a utilizar Yo, carabino Aquí hay un cargador ligero ampliado No Vale, vamos a mirar Ah, no, el lado ha pillado el Pathfinder, pues mira Yo no la pillo, eh, yo ya llevo Las quiero la tuve Ah, miramos en base aérea si hubiese algo Han revivido hace poco por ahí, eh, cerca ¿Sí? Sí Hacia el globo, a ver Creo que al lado del búnker En base aérea no, ha sido aquí en las casitas estas Ah, vale, pues voy para allá Hostia Ya, ¿no? Aquí hay un cargador ligero ampliado Ayy, bomba main Eh, lo veo Izquierda Tengo el aim en la, eh, en el Ah, ¿qué haces aquí? Que, que iba, que venía por mí Eh, lo he visto ya 108 Me han visto Recargando Buena flash ¿Te has hecho un portal, tú? Voy a pillar el portal Ah, establecelo Me están dando Nivel 25 ¿Te da nivel 25 este pavo? Sí Qué rico Sergio Maikus Le ha gustado el de Troy 2 Eh What? Tu, tu, tu Queda la mitad de los pelotones A ver Qué tiene este Hostia, estu, qué rico ¿Tiene una 29 ahora ya? No, o sea Quiero tengo Ahí Ya si le pones el camut es como la polla Voy a dejar un alternato Ya, ya tiene puesto el camut Coge eso si quieres A ver Tírame la Ese es tu Tu camuflaje El alternato Este, no, no Pero es el que dan Tampoco me gusta No es el que dan con el pase No, no, no Ah, vale Puedes tirar la baliza esa Ahí, ¿no? Ahí Eh, vamos Voy ahí Pero está Es que no la veo Sí, este que está, ¿no? Está aquí, mira Sí, por ahí hay gente Si tienes tirolina Puedes poner tirolina Para Brian Más que nada Porque el señor se va a ir solo Lo van a matar Y voy a decir Eh, y ya está No me quejo Ya sé lo que estoy haciendo Si no te quejas Me voy a cagar en puta vida Y he vuelto a saltar hace de tiempo Buena crack Ya me he echado una piedra Te ha sido un punto Tira Ya, respira Respira Se ha ahogado Respira Respira que llevo cero kills Soy un puto kill Otra un tiro Otra un tiro Flash, flash, fíaselos Lo siento No, no, no Espera Sí, sí Tú píjate Sigue, sigue Me han visto Me han tirado una piña, eh Hay gente, hay gente Hay gente Corre, corre, corre Corre, corre Uno de ellos está tocadísimo Corre, corre, corre Corre Falta un mirado eso, eh Tío, por la espalda, macho Viene más gente Aquí Brian, Brian Josemi, Josemi No, no, no Que me mata Que me mata Tío, no luteis, cabrones Ir a por mí No es que no tengo balas Que me estaba jugando Ahora que hago sin balas Cabrón ¿Qué es eso, cristal? Josemi, te he salvado Necesito balas Viene a revivir, eh Lootea Ah, no, no Es otra squad Ves pa' qué Ves pa' qué Es que tengo otra gente detrás Casi no ¿Por qué? ¿Por qué? Me habían disparado todos Me han pegado una bala cada uno Mira Pues yo le he pegado A uno, ¿sí? Me han pegado una bala cada uno Pues le he pegado A un octane Le he reventado Le he reventado un mirage Le he reventado un array ¿Qué ha pasado? ¿De dónde salía tanta gente? ¿Qué ha pasado? No entiendo No sé cuánta gente quedaba en el servidor Pero estaban todos con nosotros No sé si llego al 110, eh Si hay nivel 105 No sé si llego, eh Creo que sé que llego Mira, un nivel aquí Y un nivel aquí 106 y 107 Creo que llego justo, eh Brian Llego justito al 110 Mira, eso te pasa por no jugar O sí, como si no hubiese jugado Otra cosa es que no estaba jugando Hasta al nivel que tocaba No voy a tardar No voy a... No, mañana voy a... ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿El trabajo? Mira, si yo te tengo que estar arriba, chaval Ay, yo me he levantado a las 8 Bueno No voy No voy a ahorita más Algo puedo dormir Vamos, amigo Es hora de ganar Este será un buen compañero Si no entiendes lo que digo Es que llevas demasiado tiempo Entre civiles Bueno, el sábado ¿Cuánto rato antes podíais estar dándole? Entre las 3 Yo como es el sábado Puedo estar desde por la mañana Yo por la mañana tengo un partido En la playa De 11 a 12 Entonces Sobre la... Una imagino que... ¿Aquí eres el partido? A las 3 Mala hora, eh Justo después de comer Ya bueno, piensa que es el partido Y ya después A ver, pero yo juego Porque yo no sé Yo no me entiendo de nada Es que Galleta B no lo ha dicho No lo ha dicho, pero... Ah, vale Pues entonces Pero juegas Nosotros 3 Tengo que jugar con Flash Porque me cae mal O sea, te caes mal Flash Y no te caigo mal yo Brutal Ja, me he quedado la P-20 Me he quedado la T-20 Lo voy a matar a P-20 ¿Dónde está? ¿Dónde está que lo ha matado a P-20? Ahora que estás Te lo dije Eh, te lo dije AP-20 lo he matado Era un partido bacana, tú Era un agroid Sí AP-20, eh Ya está, ya me voy Venga, adiós Podría ser el amedrón, ¿no? Podría Podría Si la Flash se ríe Muy mal Si la ríe y le da gracias a los niños Las hace más No sabía de eso Si dejas gente a un tiro José me viene y te lo quita Pero eso es de cajón Eso tendrías que saber Ya Llevas un puto año jugando con mí Casi Oh, gola Me voy a matar el cuerpo Toma He dado todo el asco, eh Lo he dado todo el asco Pero lo veo ¿Puedo dispararle a alguien Para hacerle algo de daño? No Por favor Buscate tu propia abamba Sí ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! 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 ¡Ostias! ¡Tú que hay otro pavo ahí! ¿Odtos? ¡Ahí! ¡Ostras este! Que grande que eres, está aquí. Hay una 99 aquí Brian, coge. No puedo. Hay dos squads. Nos han inflado entre el doble. Nos han inflado, nos han puesto finos. Yo creo que a lo mejor jugaré la última y me piraré, porque si no mañana no me voy a levantar. Yo casi también. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No os pino con una puta win, eh. Se quebra ya, a ver si matas algo, tío, que José Mí está todo... José Mí se está hinchando, tío. ¿Qué te digo? Joder. Lo gracioso es que se pica de verdad, tío. Es que, a ver, Flash, tiene gracia si te lo hago 4 o 5 veces, pero es que Brian lleva casi desde el principio el juego conmigo y se lo llevo haciendo desde el principio el juego. Por eso. Que me lo haga Flash me da igual. Pero espérate, si sigues jugando con Flash, si te sigue haciendo Flash, va a ser la misma pelota que conmigo. Exactamente. Va a acabar toda la pelota de Flash también. La verdad es que no soy de robar mucho, la verdad. Sabes lo bueno, Flash, que llevo tanto tiempo robándole kills, pero sigues jugando conmigo. Algo estés no bien. Porque te ama. Y te dame un beso. Claro. Me da un beso aún. A ver si, Brian. Sí. Ahí está, tío. Oye, Calle, y eso de la tienda que tal, es algo como una tienda de qué accesorios, de qué? No te escucho, tío. Te escucho super flojo. Flash. Sí, ahora no. No te escucho, no te escucho, no te escucho nada, porque estos tíos están chillando. No te escucho. Bueno, encima la ocupo con los cuatro. El juego. Estás hablando flojo. Ya me lo contarás. Se parecerá bonito. Tengo una R99 para alguien. Creo que me haces algo mejor. El que es tuyo, la R99. Aquí hay un cerrojo para escopeta. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Hay que llegar antes. No, toma, toma. Que hay otra ahí. A ver si que vienes, eh. Me cago un 10. Ah, lo he cogido y lo he tirado al mar. He hecho una palabra, tú. ¿Qué hay gente aquí? Si. Y vienen volando, tú. Lo siento, Pau. Ah, que lleva a Lila, tú. ¿Por qué me disparan todos a mí, tío? Creo que está ahí aquí atrás, está reventado. Bueno. Ah, están dos motos. Ja, triple take. Ya va todo el puto día quejándose de que lo estaban haciendo la guarrada en el triple take, y ahora coge el triple take. ¡Asqueroso! Venga, adiós, chicos. Uh, supertor. Tú no me tires el dron ni nada, tú pa' qué. Voy a... Se lo he dicho muchas veces yo también, eh. Pilla el personaje más útil para curar y te va corriendo por aquí. Ya estaba curado, cabrón. Si lo hago ya está en Overwatch. ¿Qué esperas? Es verdad, eh. Hasta en Overwatch lo hace. Es puro mierda esto. Se coge personajes para curar y solo mata. 40 kills. 45 kills. 50 kills. Pero él no te cura, eh. No esperes que te cures. Estamos todos tocados de vida, pero él está corriendo. Ahí, parante, ahí. Disparando. Hombre, hay gente. Sí, sí, sí. Joder, joder. Abajo, eh. Tras. Tú puedes, venga. Todas las kills para ti. Qué de puta. No me quiero. No me quiero. Toma. Vaya. Gente, hay gente. Entra, atrás, 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 atrás. Ah, está tocado. Ya está. Has tirado el drone y todo el susto, tú. Toma, mía. Se lo llevo a flash. Y me curo yo. No, no te vayas. No, no te vayas. No ha dicho nada, flash. Le ha metido en un escopetazo. Bueno, ya ves. Es que la Braider estaba a un tiro, tío. Y se ha tirado justo la ulti. O sea, la ulti de... Literal, eh. Literal que está un tiro que le ha dado 15, creo. No, no. Yo le he quitado 90 de vida. Le faltaba un tiro de la P20. Tal cual. Yo con la 99 gris, menos la mira. Yo con la balas pesadas, tío. Me falta la culata. Otro. Voy bien de la 99. Ahí, ahí van las pesadas. Me estoy dando mucho asco, tío. Aquí juego con la 99 yo. 99 en el Ternator. No sé que... ¿Qué? Me merezco la base de todo el mundo. ¡Me cago en la puta! ¡Corre! Le han metido un tiro, nada más. Solo uno, eh. ¡Bip! ¡Me disparan, amigos! Un tiro mandable. ¡Allí! 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 Tengo tirolina para allá, eh. ¡Atrás! Me he caído, me he caído. No, me he caído. ¡Pul asco! Vengo. Me he caído. Voy a ayudar a José de mí porque tiene a dos. Eh, la arma está tocada. ¿Qué haces? ¡Hija de la gran puta! ¡Lo han visto, eh! ¡Hija de puta, tú! ¡Más mona, tú! ¡Va, va, va, va! Me he caído. ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¿Alguien lleva solo lila? De ellos. No. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel dos. Aumenta la munición. ¡Ah! Tengo el lila. Ronda dos. Empieza la fuerza atrás del anillo. Ahora sí que doy full asco, que llevo la tripleta y full lila. Voy pa' vosotros. ¿Cuántas kilos lleváis? ¿Cuántas kilos llevas? Seis. ¿Túplas? Optic Terminator. Optic Terminator. Bueno, llevo cuatro. Seis y cuatro hacen diez. Diez puntitos. Yo ahora estoy haciendo daño. ¿Dónde? Pasando a Cuevas. Pasando. Vale. ¡Eh! Brian, Brian, Brian detrás. Brian, Brian, Brian. Aquí, aquí. ¡Hola! Aquí hay otro. ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está? Falta uno. Aquí me tiró. Se ha tirado. Se ha tirado. Mis cojones. No, 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 no. ¡Que no! Buena. Vaya campeón, tú. Vaya fussy. Tío. 99 winman, tú. ¿Se piensa que estamos al principio del juego? ¿Qué pasa? Ya ves a alguien con winman, peacekeepers y ya dices, madre mía. Ese hombre ya vive... Eso en PC se utiliza, eh. Aún. Ya, ya. PC. Porque la winman la puedes usar perfectamente en PC. Pero es que te comes un mojón como una casa casi. ¿Sabes que el flash no se cura? Es un inmortal de la vida. Flash y se... Mira, mira. Allá hay gente, pero yo no juro. Mira, esta cura. No puede ser que estén ahí. No puede ser que haya... No puede ser. Se mueven, se mueven. Derecha, derecha, derecha. Voy para acá, yo. Me cago la puta, tú. No me ha ido junto a la zona tampoco. Eh, tío. Están aquí dos. Eh, tío. Están aquí dos. 14. Ay, qué asco de peña. Vale. Vale. La última así que sigue. Así que la última. Así que... O sea... Están aquí dos. Están aquí cuatro horas de mierda. Estoy desanimado. En la foto que nos hemos hecho 19 kills, tío. No sale tu dedo gordo, tío. Ha habido una que me han dado galle que dice... Eso es un dedo gordo, tío. Se ha quedado en plan... De verdad sale un dedo gordo del pie. Mmm... Es un escritorio y estoy en un sillón. Estoy así apoyado. Por cierto, voy a hacer nada te has hecho más buena, ¿no? Ya ves, chaval. Con el martillo de tu hora ya, tope. Martillo de tu hora. Sí. Aquí tenéis a nuestro campeón. Chiste malo. Chiste malo. Atalaya. Primero navemos. ¿Nave? Se ha loco. Y luego Atalaya. ¿Has visto dónde se va la nave? No, pero... a ver... Caemos rápido. Por favor, no quiero que se buguee y salí disparado. Me voy a tirar abajo. Tengo que ir allá, ¿eh? Tengo que ir allá, ¿eh? Sí, sí. Sin escudo. Se tira. No. Se tira con la caja, p***. Ve pa' aquí. Fantástico, ya estamos en el anillo. ¿Dónde estoy? He caído medio de la nada. Vale, ya está. Tengo el hilo. Flash, tendrías que haber visto a Brian corriendo detrás de la caja, p***. Se ha caído la caja de la nave, se ha tirado pa' abajo. Aquí hay munición pesada. Vale, Dios. Me voy pa' allá. Me llevo una R-45 sin balas y una Mozambique. Necesito algo. Mozambique. Mozambique. Usando Garfio. Come and get your birthday present. Aquí hay un escudo corporal, nivel 2. Ay. Qué buenos tiempos, en el que el juego estaba en inglés. Bueno, tío. Usemos la tirolina. Me ponen gestión perfectamente. Me da perezo. No. Es cosa tuya, tío. No. O sea, qué malos que son. Hay un par de fines del escudo, Flash. Hay un par de fines del escudo, Flash. Se habrá curado. Pues es que no lo trae nada. No lo trae nada. Puta spearfire. Qué asco de alma, tío. Me va a matar. Me está... Eh. Me mete. Te has sentado bien, ¿no? Uh. Mira el Splash. Hijo de pata la puta. Que stop. Splash, innecesariamente esperando una patada a la cuerda. Si no me lo puede dar ir, sí. 45 segundos. El anillo no está lejos. Muero. Corre, 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 corre. Corriendo, 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 corriendo. Esa lejos de abajo. Si no te raro. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sólo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tú? Me había robado todo lo que había. Madre de Dios, tú, cómo huele aquí la cosa. ¿Te ríes? ¿Te ríes de que ha volado? ¿Te ríes de que le he estado animacionado a los ojos? La animación. Mentira, porque esa no es la animación. No entiendo. Me apetecía. Nunca se la hago a nadie, tío. Me apetecía hacer eso. Ya que se la he echado a uno, se la hago a dos. Habrá un tercero. No lo descarto. ¿Qué es? ¿Qué es? Un Pathfinder. Ah, sí, está ahí. Todo tuyo. Bota aquí el patito. Uy, le quería pegar un puñetazo. Al parecer, ese era el último que quedaba en el... Desplegando un dron lérico. ¿Tenéis balas ligeras? Que yo no tengo. ¿Tienes una pila? Tengo puertas frías. ¿Qué te vale? Buah. Me has hecho el día, eh. Has hecho una pila, eh. Toma, anda. Mierda. Me he ficado. Flash. Me he bajado, eh. Tienes que jodifu. ¿Quieres usar la tirolina? ¡Yo sí! Quiero dar asco, pero tampoco tanto. ¿Sabes qué te digo? Voy a dar asco. Me he encontrado varias ligeras, esto es lo más real que me ha pasado en toda la vida. Yo también, no encuentro aún, no aguanto encontrar. Yo solo llevo 100. Llevo 45, llevo. ¡Josemi! Voy, voy, voy. ¡Ay! Ya hay una mira. Tengo ganas de ver cómo funciona el Crypto en la familia. Ya está, me la ha puesto Flash. Ah, vale. Tengo ganas de ver... ¿Cómo va a ser este campeón? No. Tengo la del Tubito. Tengo el Tubito. Pero esta mola un huevo, eh. Me gusta más que la mía, eh. Yo quiero la del Tubito. Han animado ahí. Tengo el Tubito. Son dos pavos, eh. Pero quiero la del Tubito blanca. Esa es mi favorita. La que tengo yo, ¿no? No, la otra. La blanca. La otra del Tubito, vale. Sí, esa me gusta. La Avalancha, creo. ¿No es Avalancha? No, Avalancha es la que tienes tú, creo. No, la mía es... No sé qué de la vida. Círculo de vida o algo así, tú. Me has visto, moviéndome. Atrás. Atrás. Ah, que tengo de 45. Me acabo de dar cuenta. Claro, tío. Me lo has quitado, eh. No me quites el escudo. Lo siento. Pero... Pero este juego es el mismo humano, tío. Este juego es una puta... Está un tiro aquí, una Grey. Vale. Un tiro aquí, ¿eh? Un enemigo eliminado. Ve a Flash, modo Geary. Recargando. Recargando. No tenía nada. No tenía nada. Tenía nada Pitch Keeper, ¿no? Con el... Estrangulador, cabrón. Con el circuito. Sí. Vale. Vale. Vale, más gente, más gente. Vale, vale, vale. ¿Tiene escudo? No, que asco de paz finders, tío. Está ahí. Aquí hay una amenaza. Puta pereja, tío. Me voy a poner a perseguir personajes con ganchitos... ...masterosos. Atención, el anillo se está cerrado. ¿Ha matado? Y se ha pillado, se ha pillado un escudo dorado, ¿no? Lleva el escudo dorado, ¿eh? Ya, ya. Pues espera. Otra foto. Tiene escudo, no tiene escudo, ¿eh? Nos lo van a quitar. ¿Y qué pollo es? ¡Electroestrella lanzada! ¡Lanzando el luteo! Es que en el luteo me da igual. Nos han tirado una ulti. De izquierda. Cuidado, que van a venir por detrás. He derribado un objetivo. ¡Vamos! Creo que me muero. P. ¿Trash? Volante, volante, volante aquí. Volante atrás. Encima. Ahí encima. En el hueso. ¿Puedes hacer tirolina? ¿Tiene tirolina? ¿Trash? Sí. Sí, tendrá que ir ahí. Ahí arriba. Al hueso. Bueno. Tengo poquito a la gente que tira un par. Así. Porque si no juegan así, no son felices. Se ha tirado. En el brazo del pez. No le gusta. Ella critica. Estamos disparando al No tienes el dron verdad? Ah si Una bateria Tomas No solo tengo pinas nuevas Bueno pero que ya te lo haya Oh no se ha muerto Vaya por dios Vaya mia ya me parece Un poquillon Algo hemos matado creo Si Sois los campeones de Apex Victoria y un par de killsters Yo creo que mate 10 Que joder 5 y 5 y 6 Esta bien El tio nos roba una baja 22 Nos ha robado una baja A ti y a mi Brian Brian Ha robado a alguien Alguien ha robado A ti o a mi 12 minutos de partida 12 minutos de partida Tengo una de 11 creo 12 minutos Tengo una de 10 Tengo una de 10 Vale chavales Bueno tio Ha estado bien eh Al menos No si si Ha ganado muchas Si si A ver si El sábado igual Hemos ganado 9 Que dices? Creo que si No 9 Si pero tendriamos que haber contado cuantas habiamos jugado Pues si Llevo ahora 99 Si hemos ganado el 9 Porque yo tenia 111 victorias Si yo tenia 90 111 Si yo tenia Si A ver yo tenia 71 Pues eso 2600 tienes que ir tu Cuidado Ah no Ya estaria Bueno pues ya avisara Ya avisara para el proximo entreno y tal Como señor coronel Que es usted Te gusta la de coronel Mirad la chornada pero si Vale chavales Chau ya de nada